Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. La palabra de hoy muestra una de las realidades más humanas que tenemos. El irritarnos, el malgeñarnos, el pelear, el querer resolver las cosas violentamente. Jonás se irrita y Dios muestra clemencia. Dios se nos muestra lento a la cólera, a la ira, tarda para irarse. En cambio nosotros, empezando por los curas y las monjas, rapidito nos irritamos. Es una realidad humana que la vemos hasta en los grandes líderes. Acuérdense ustedes, antes de la pandemia, esa señora china que le dio un empujón al Papa. Y el Papa también le dio un manotón. Porque somos humanos y es una reacción muy humana. Incluso entre las cinco emociones generales que tiene el ser humano, que son químicas, que no son pensadas, sino son químicas, que son promovidas, que son causadas, que son estimuladas, está la rabia. El amor, la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza. Son las cinco emociones generales que tiene todo ser humano. Después vienen los rebusques emocionales. Pero esto viene y mueve toda la química orgánica. El Señor también se irritó, siendo Dios, cuando vio toda aquella corrupción en el templo. Algunos creen que el Señor se molestó porque estaban las ventas. No fue por las ventas, fue por la corrupción de las ventas. Recuerden que las misas judías no eran con hostias. Porque el Señor fue el que vino a cambiar esto. Él tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Era con animales. Y había que llevar el mejor animal. El más puro. Entonces usted llegaba con una ovejita blanca, bien criadita, y ahí los corruptos le decían, no, no, esa no sirve. Tiene que comprarla aquí. Y comprarla aquí significaba que costaba cinco veces más caras que en otro lado. Y eso fue lo que al Señor le pareció injusto. Por eso se llenó de ira y lo sacó con un chuco. Pues el Padre Dios nos muestra hoy que hay que perdonar. Y por eso el Evangelio de hoy es el que el mismo Cristo, después de esas experiencias, después que acomodó las cosas, entonces Él nos muestra el perdón y la misericordia. Lento a la ira y rico en clemencia. Lento a la ira y rico en clemencia. Pero también hay gente que le gusta provocar a los demás. Hay gente que produce tristeza y rabia en otros con cosas que no se entienden y por qué pasan. También están los impertinentes que están en todas partes. Los necios, los tercos, los provocadores. Pues, esa es la cruz. La cruz para santificarnos. Para poder santificarnos siempre necesitamos quien nos mortifique. Entiendan lo que les estoy diciendo. Para poder santificarnos necesitamos quien nos mortifique. Y siempre va a haber mortificaciones desde la familia, desde los amigos, desde los compinches, desde donde yo trabajo. Pero no malgastemos la vida en rabietas. Mire, la rabia es tan terrible que se nos pone la cara colorada. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la química orgánica en ese momento es muy fuerte. El cortisol. Y el cortisol es como un veneno en el cuerpo. Por eso qué bonito sentir endorfina, serotonina, la dopamina, que se producen de las experiencias bonitas de la vida. Pero el cortisol nos pone tensos. El lomo encima ahí cerca del cuello, ese lomo se pone duro. Cuando estamos llenos de rabia, de cortisol. En cambio, cuando estamos relajados, calmados, tranquilos, en paz y nadie nos roba la paz, somos felices. A veces es un error de la juventud. Mire, yo les confieso que antes de ser psicólogo, recién ordenado, ¡uy! Yo era muy bravo, muy bravo. Hasta en los sermones. Padre, que una vieja dijo esto de usted y yo me iba para la casa de la vieja a armarle un problemón. Padre, que tal periodista por la radio dijo tal cosa, usted, ¡córrale yo para allá! Ahora, no. No que esa gente no le da uno de comer. No que esa gente no le da a usted una puya para construir una iglesia. No que esa gente lo que hace es mortificarlo a uno. Entonces uno tiene que estar, como lo dice hoy la palabra, serenos y lento a la cólera. Lento a la cólera. Ahora hay que reírse de la vida, porque la vida está muy corta y muy peligrosa. Pero hay gente que pasa toda la vida de que tiene uso de razón hasta que mueren como los azulejos, bravos. No. La vida de aquí es muy bonita y la de allá es mejor que la de aquí. Por eso no nos queremos ir todavía. Pero cuando nos demos cuenta cómo era de allá, pues también nos queremos ir rapidito. Pero mientras estamos aquí, vamos a vivir esta vida como Dios manda. Y por eso el camino que nos lleva a no irritarnos es perdonar, perdonar, perdonar. Hoy hay familias destruidas por el rencor. Hoy hay familias destruidas por la peleadera. En cambio, fíjense, la tarea de una madre es reconciliar. Cuando la madre deja de estar, se acaba todo. Eso es horrible. Eso es horrible. Y qué triste porque para eso no nacimos, para eso no nacimos. Nacimos para la vida, para el amor y para que nadie nos saque la piedra ni nos robe la paz. Pero no seamos profesionales quitándole la paz a los demás. Hay gente que quiere ver a los demás infelices. Mire, acabo de ver a su marido con una catira en la esquina. Ya de una vez esa mujer se vuelve como una fiera. De las 20 catiras que conoce, sospecha de 15. Pero es porque tiene baja la autoestima, porque se cree menor que los demás. Entonces piensa que cualquier catira le va a quitar la marido. Y resulta que el Señor se encontró a la maestra de hijo y la estaba saludando. Eso es todo. Pero nos hacemos unas películas, unas películas terribles. Pues pidámosle al Señor que no seamos como Jonás, que quiera arreglar todo violentamente. No. ¿Se acuerdan ustedes cuando no recibieron al Señor en Samaria? Porque se enteraron los samaritanos que Jesús iba para Jerusalén y ellos no se la llevan con los de Jerusalén. ¿Qué le dijeron los apóstoles? También querían arreglar las cosas con problemas. Señor, hagamos bajar fuego del cielo y que los queme a todos. A veces nosotros, locura, también cuando no nos reciben, queremos desearle maldiciones a la gente. No, 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 no. O alguien le dice a uno, Padre, rece para que les carguen las siete plagas de Egipto a esa gente. No, 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 no. Para eso está Dios. Y Dios, mientras más nos rechacen, más amor le muestra a esa gente. Porque algún día esa gente abrirá los ojos para Dios.